¿Qué pasa con los cuerpos decapitados de las dos personas que corresponden a las cabezas humanas? La comunidad de este sector alertó a las autoridades sobre este hallazgo en el municipio de Tuluá, en la zona occidental de la Villa de Céspedes. Hasta ahora las autoridades hacen presencia para hacer el levantamiento. Esta es una información en desarrollo y de última hora en su canal CNC Teluro Producciones.